Muy buenos días amigos y amigas, hoy vamos a ver perspectiva paralela con un punto de fuga parte D con el licenciado Rolfo Rodríguez Alférez bueno ya saben ustedes que la perspectiva cónica se vive en tres partes hoy vamos a ver una de ellas y es perspectiva paralela con un punto de fuga bueno vamos a empezar con esta actividad de perspectiva paralela con un punto de fuga, ya yo tengo aquí tres figuras iguales cierto, estas tres figuras son iguales entonces vamos a hacer que se vea como una figura de tres dimensiones cierto, entonces vamos a trazar aquí una horizontal y vamos a ubicar un punto de fuga y vamos a hacer que ese punto de fuga trazar unas líneas que pasen por estos vértices, entonces voy a dejar esta figura así esta la podríamos dejar así o así, le podemos dar la vueltecita por ambos lados también lo delineé para que se vea también y a esta también le dice lo mismo entonces en este momento vamos a hacer una horizontal entonces nos vamos a ubicar por acá cierto ubicamos la otra por aquí y vamos a ubicar aquí una línea horizontal bueno ahí está vamos a echarle un poquito de colbón a estas figuras cierto por acá tengo mi colbón solamente vamos a gastar un poquitico vamos a echarle colbón aquí bueno ahí está como la esta la vamos a cambiar entonces la vamos a dejar así acá le vamos a echar un poquito de colbón este es el punto que vamos a utilizar vamos a ponerlo por aquí cierto punto de fuga pf la p y f entonces busco la forma de que nos quede súper bien te lo vamos a dejar así bueno así ahorita lo vamos a proyectar a ver cómo queda bueno listo esta otra la vamos a dar la vueltecita cierto a esta misma figura a ver cómo nos queda y también le buscamos cierto la forma de que nos quede bonita vamos a ver que se nos vea la parte de abajo podemos dejar así o así bueno vamos a dejarla así así en esta forma ver cómo cómo se va a ver si y aquí podemos dejarla así cierto o también de esta forma como yo quiera cierto entonces de cualquiera de las dos me parece que se va a mirar mejor así usted la va a bajar así dejámosla así a ver bueno ya tengo aquí estas tres figuritas cierto y tengo el punto de fuga entonces empezamos con esta primera entonces unimos este vértice que usted mira acá lo vamos a unir con el punto de fuga ahí llegó lo mismo lo vamos a hacer con este también llegó y ahora este último vamos a hacerle lo mismo a este esta actividad se hizo con los estudiantes y quedó muy hermosa bueno ahora sí como usted puede observar vamos ahora hallar la profundidad cierto entonces podríamos tomar cierto tomando esta línea tomándolo como de a un centímetro así cierto entonces aquí sería el punto cierto le vamos a hacer a todo esto igual también un centímetro aquí aquí también ya tenemos aquí y acá bueno bueno ahora vamos a trazar aquí una línea paralela cierto que pase por acá por este punto entonces pongan cuidado como la hago voy a colocar esta la vamos a colocar de esta forma cierto que sea paralela colocamos esto aquí entonces ahí lo subimos y trazamos ahí le vamos a hacer lo mismo a esta entonces colocamos aquí como usted puede observar colocamos esta de apoyo y vamos subiendo y vamos subiendo hasta llegar acá y así vamos a hacerle también a esta cierto entonces aquí lo vamos a colocar como usted puede observar colocamos esta que va a ser de apoyo y movemos esta y al moverse me va a quedar así entonces ya tenemos esta figura ahorita le vamos a echar unos colores para que usted se den cuenta bueno antes acá lo mismo vamos a colocar esta de esta forma cierto y acá al lado vamos a colocar la de apoyo vamos a ponerla así entonces sostenemos esta y esta es la que vamos a mover si mira movemos y ahí hacemos lo mismo para esta si mira que ya entonces cuando usted ya la tenga ahí colocamos esta fija y vamos subiendo y cuando cuando miremos que ya trazamos la línea observe que ya la tracé bueno esa ya quedó así esta ya ahora miramos esta hacemos igual colocamos esta aquí y esta aquí a la vuelta bueno entonces vamos moviendo hacia arriba un poquito ahí ya y hacemos lo mismo con esta esto solamente es juego de escuadra cierto vamos a utilizar esta vamos a colocar esta aquí y esta de apoyo la vamos a colocar acá arriba cierto ustedes presten atención bueno movemos hasta donde está este punto eso ahí ya podemos trazar ahí la línea listo ya la trazamos bueno entonces aquí en esto vamos a hacer lo siguiente vamos a echarle un color aquí de zapote en esta cara cierto en esta carita le vamos a echar zapote para que usted se dé cuenta que esta cara es la que tiene mayor área cierto en el lado derecho en el lado izquierdo también ahora le vamos a echar aquí en la parte de arriba le vamos a echar color azul este color azul va aquí porque esta es la parte de arriba de esta figura esta parte de aquí la vamos a echar amarilla entonces esta va aquí va de color amarilla y aquí es esta parte amarilla bueno aquí observamos que también se ve la parte de atrás aquí no se mira la parte de atrás aquí si y le vamos a echar otro color te vamos a mirar que colores echémosle color rojo cierto echémosle un color rojo y aquí en esta parte de abajo echémosle un color como verde color verde como usted puede observar estas son figuras tridimensionales cierto donde aquí podemos apreciar la parte de abajo de ese sólido lo que está con verde es la parte de abajo cierto aquí podemos ver la parte de arriba y la parte de acá aquí ya ya acá podemos notar la parte de atrás cierto de la figura es lo que está con rojo estas son figuras tridimensionales y de un sólido bueno entonces ah pero no podemos irnos sin delinear la figura entonces la vamos a delinear para que ustedes se den cuenta como va quedando entonces empezamos acá te vamos a delinear la figura entonces como usted puede observar aquí va esto cierto ahorita le seguimos allá vamos a hacer esta esto aquí esta por acá vamos a hacer bueno ahora si seguimos acá hacemos lo mismo aquí como pueden apreciar es una figura muy sencilla de hacer bueno ya estamos terminando y ahora así hasta ahí dejamos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es Natalia Giraldo mi nombre es Gabriel y nos gustan las matemáticas vi a a a queue Gracias.